Hola hola bienvenidas es un gusto que estén aquí es un gusto saludarlas y el día de hoy vamos a aprender a realizar este lindo muñito que es un muño vaporoso pero que queda muy bonito y es fácil de hacer te voy a enseñar a hacerlo en dos combinaciones lo puedes hacer así tal cual liso en un tono rosita y agregar las decoraciones que te gusten o lo puedes hacer como el día de hoy que te voy a enseñar a combinar dos listones y si tienes retazos de listón estampado este es el momento exacto para sacarlos porque los podemos combinar ya sea estampado, lentejuela o popotillo como es el caso también lo puedes hacer en cinta satinada el día de hoy voy a trabajar con la temática de la lotería que es una temática muy mexicana pero lo puedes hacer liso totalmente este listón de lotería lo encuentras a la venta en la tienda de la muñería por Ana Calcaneo recuerden ellos se encuentran en la ciudad de Tapachula y hacen envíos nacionales e internacionales les dejo su página en la descripción del vídeo las medidas son las siguientes vamos a ocupar para este modelo dos tiras cada una de mis tiras mide 72 centímetros de largo y el ancho es de 7.5 centímetros pero si lo quieres hacer combinado vas a ocupar 20 centímetros de cinta esta de aquí que esta es cinta estampada 20 centímetros así que sácame tus retacitos o también pueden ser 20 centímetros de cinta de lentejuela 72 de largo y 20 centímetros recuerda que el ancho tiene que ser el mismo 7.5 centímetros que es lo que vamos a hacer aquí es muy fácil aquí ya tengo preparado una de mis tiras aquí voy a doblar solo por la mitad mi listón 72 centímetros de largo voy a marcar ligeramente a la mitad y vamos a hacer esto ok el moño se hace igual para el mismo lado así que no te preocupes el lado izquierdo y el lado derecho es el mismo este va a ser mi lado derecho entonces yo lo que voy a hacer es que voy a medir de donde marqué uno dos centímetros hasta acá este va a ser mi mi este mi señuelo dos centímetros para un lado y de aquí desde donde marqué la mitad hacia un costado voy a utilizar mi listón y lo voy a pegar voy a utilizar ya sea silicón líquido o el silicón que a ti más te acomode así que voy a poner silicón por aquí y voy a pegar recuerda que únicamente ocupas 20 centímetros de cinta estampada si no le quieres poner la cinta y lo quieres hacer así liso como este de aquí está bien no pasa nada simplemente omite el paso de pegar la cinta no es necesario y de igual manera de donde marcaste la mitad hacia un costado en este caso estampado marcamos dos centímetros porque estoy marcando estos dos centímetros porque estos son mis señuelos para hacer el doblez que voy a trabajar más al ratito entonces me queda así ok lado derecho lado izquierdo es lo mismo pero en este caso la cinta se pega hacia el lado izquierdo para que se vea ahí ahora ya que tenemos esto así voy a pasar primero mi lado izquierdo que es mi cinta estampada justo la voy a doblar hasta acá mira hasta donde me marca mi señuelo y el otro lado pasa por encima justo lo voy a doblar así hasta donde marca mi señuelo que sería un total de cuatro centímetros ya que lo tengo de esta manera voy a dar vuelta aquí me queda en cruce de x pero siempre el estampado pasa por abajo y el del lado derecho siempre queda por encima damos vuelta así no quites tu señuelo para que no pierdas la forma ok ya que te queda así te queda esto en triangulito ok y esto te queda en línea horizontal te va a quedar este piquito así y esto en forma de x ahora vas a tomar esta pieza que no tiene cinta estampada la que es lisa y la vas a doblar hacia el frente haciendo un gajito tratando de que te quede así casi en medio así ok así en medio de esta y después la vas a doblar hacia atrás tratando de que te quede al ras aquí te tiene que quedar el doblez al ras y aquí también si gustas que te quede más largo con las colitas o los piquitos salidos hazlo de 80 centímetros pero con 72 te queda muy lindo entonces voy a tomar esta pieza y la voy a pasar aquí que es mi listón que es mi alfiler sobre mi listón ahora me va a sobrar esta pieza de acá que es lo que voy a hacer con esta pieza de acá de igual manera mira aquí ya estoy perdiendo mis mis 4 centímetros de ancho entonces hay que respetar que no se me mueva ahora voy a tomar esta de acá y la voy a pasar hacia atrás o hacia abajo de igual manera tratando que me quede a la mitad a la mitad igual que esta que la mitad sería aquí donde está mi estampado para que no pierda su forma ok justo a la mitad y la paso hacia el frente se va a ver por debajo así ahora hacia atrás la doblo tratando que me quede de esta manera que me quede al ras una como de otra ahora sí ya puedo mover mi alfiler porque ya voy a marcar todo completo entonces me queda esto así me queda este para acá y este para acá ahorita lo voy a acomodar más derechito para que me quede recto y podamos coser parejito ok así es como nos queda aquí si me salen dos puntitas pero muy pequeñas ya depende de ti si quieres más largas las puntitas puedes dejar más larga la tira de listón esta es una parte ahora vamos a hacer la otra parte mira esto me queda derechito y estos me quedan al ras de igual manera ok aquí tengo mi listón que este lo pegué de cabeza es para este lado vamos a marcar por la mitad ya pegué mi listón ahora voy a marcar de donde pegué que es la mitad hacia el lado derecho dos centímetros y voy a tomar mi señuelo que sería este hacia acá y del centro de la mitad hacia acá otros dos centímetros ya tengo mi señuelo y vamos para acá ahí está listo así es como nos queda ok recuerden primero cruzamos la cinta que es estampada hacia abajo respetando mi señuelo de dos centímetros hacia acá ahora esta va a ser lo mismo pero siempre pasa por el frente respetando el señuelo de dos centímetros dos y dos son cuatro aquí en el centro me queda así listo ahora voy a llegar acá y voy a pasar mi alfiler o señuelo para que esto ya no se mueva me quede parejito así ahora me queda así como x está por enfrente vamos a dar vuelta y me queda así lisa me queda por debajo estampada por encima trabajamos primero lista recuerden la lisa la vamos a doblar hacia el frente y que nos quede así en medio así ok si gustas vuelves a poner tu señuelito ahí para que no se te mueva hacemos lo mismo con esta estampada y pasa por acá y nos vamos asegurando de que nos quede parejito esto con esto aquí también tómalo como referencia para que se te haga mucho más fácil que te quede liso y recto aquí y esto parejito aquí para que se quede igual entonces vamos a poner tu alfiler de nueva cuenta con mucho cuidado hacia el frente ya que lo tienes así que es lo que sigue bueno pues esto lo vamos a doblar hacia atrás así de esta manera vamos a emparejar que nos quede tanto en medio y de nueva cuenta ponemos nuestro alfiler doblamos y ponemos nuestro alfiler ahí está así es como nos queda este otro lado que les dije yo lo puse al revés porque va para abajo y va a ser conjunto con el estampado de este lado que lo puse viendo hacia arriba ahora antes de coser vamos a comparar con nuestro otro lado que nos tiene que quedar del mismo tamaño así que ponemos de frente recuerda en este lado el listón lo pegué viendo hacia arriba y en este lo pegué de cabeza para que me hiciera el conjunto así que me quede así la sirena parada y aquí la rosa en este caso el chico que esto me quede así parejito ahí está y que esto del centro también me quede igual ahora vamos a coser o vamos a hilvanar y aquí les voy pasando la medida de esta parte que nos debe de medir aproximadamente 15 centímetros y esto en total unos 20 centímetros 19 20 centímetros más o menos ahí ok ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a empezar a coser es muy fácil ya que tenemos estas dos partes parejitas vamos a coser y ya tengo aquí mi hilo y aguja recuerden yo utilizo hilo de tapicero porque es más resistente les voy a empezar con este que me queda del lado izquierdo voy a empezar con este hacia abajo y me voy 1 2 3 y en el 4 y llego aquí donde está mi pieza de arriba 4 5 el 6 es chiquito porque va en medio y une el 7 va entre estas dos 7 8 y 9 1 aquí el noveno tiene que terminar en este doblez de aquí y de ahí nos vamos un poquito más largo 10 11 12 13 puntadas a prox a lo hilo de esta manera así antes de quitar los alfileres me aseguro que haya acomodado bien mi hilo y en la parte de medio queda uno donde empieza una puntada aquí donde empieza y dos en medio y otra donde termina para que tomes en cuenta entonces lleva una que entra dos en medio y otra que sale y ahora voy de este lado y ahora voy de este lado recuerden empiezo hacia abajo y vamos a hacer una 2 3 la cuarta justo aquí donde está este doblez 4 5 la sexta baja aquí justo en medio y la 7 1 este y este por debajo 7 8 y el 9 sale justo aquí donde está mi alfiler para que tome en cuenta ese doblez no se me vaya a andar perdiendo el doblez y nos damos 10 11 12 y terminamos 13 puntadas ahí está llegamos bien que nuestra puntada sea igual que está una que entra dos en medio y una que sale una y una entonces son las mismas puntadas ahí pueden ver ustedes y ahora sí vamos a quitar nuestros alfileres ya que tenemos todo seguro y jalamos con cuidado así de fácil bien las puntadas aquí son muy importantes y es muy importante que siempre iniciemos hacia abajo porque si iniciamos hacia arriba lo que hacemos es que estas dos tiras en vez de que te queden hacia atrás y te despacio te van a quedar hacia el frente y vamos a unir también por enfrente con unas puntadas y hacemos un remate ahí me gusta así porque ya en si el moño es un moño de un tamaño considerable y ahora vamos a pasar por la parte de en medio un listón citó de aproximadamente unos dos centímetros y por detrás nos queda así para que esto se vea muy bonito podemos cortar son detalles chicas te digo si tú quieres que estas tiras se vean un poquito más déjalo hasta de 80 centímetros de largo cada lado y este mismo listón tapa mira aquí ponemos un poquito de silicón vamos a tapar acá y acá lo puedes montar sobre bandita o diarema de cualquier manera queda muy lindo porque es un moño vaporoso esponjadito así es como queda este modelo espero les haya gustado y si es así no olviden dejar su super like suscríbanse comenten y yo las veo en otro videito chao que les vaya muy bien bendiciones